Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Ore Calle. Os presento esta escribanía cuya particularidad es que es de un solo tintero. Aquí tenemos el pocillo. Aquí se introducía la tinta para escribir con esta plumilla que está insertada en el palillero correspondiente. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Un vídeo corto, pero conciso. Sin más, me despido. Ya sabéis que tenéis muchos más vídeos en el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo de Ore Calle.